Quiza no fue coincidencia Para encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos sueñan conmigo Sé que pronto estaremos todos Si sonrisa, cabeza, cobrirme conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Un día por hoy Un día por hoy Un día por hoy 440 Un día por hoy Renando mi rueda ¿Cuándo estuvimos? ¿Por qué me espera? Y así me recuerdes en nuestro centro Que mi corazón está volviendo en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está volviendo en tus manos No perderé el esperanza de hablar contigo No, 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 querido el destino Quiero perderte por ese servidor Y no perderte por el olvido A veces estoy colgando tus manos Así que me alejezcaré Ya con eso que estoy Acordado en tus manos Envío poemas de mi puñileta Envío canciones de cuatro puertas Envío las bolas cenando en Marbella Y cuando estuve en mi parte no fuera Y así, así me recuerdo Y que en este sentido Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, yo voy a llamarte Yo te digo que me son en tus manos Cuidado, cuidado, cuidado Y cuidado, cuidado, cuidado Yo no quiero nada y me titula Que tu cariño fue perdido Envío poemas de mi puñileta Te envío canciones de cuatro puertas Te envío las bolas cenando en Marbella Y cuando estuvimos en Venezuela Y así me recuerdo Si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, 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 cuidado Y así me recuerdo ¡Suscríbete al canal!